Es un lugar tranquilo, teníamos un cerro, teníamos toda una vegetación y de pronto eso no va a estar más. Entonces uno tiene un proyecto de vida donde todo eso se modifica por estas cosas sin habernos informado y es lo que a uno le afecta bastante. La angustia de Natalia es compartida por los vecinos de la comuna de San Roque ante la construcción del puente variante Costa Azul que afirman es solo una parte de toda una autovía de montaña. Porque el primer tramo que ingresa San Roque ya es autovía de montaña, que es lo que esconden con este proyecto que lo mencionan como puente sobre el lago San Roque. Es lo que se está viendo en la primera parte que es el barrio Perla del Lago, que es los barros Bodear, es lo que sale en el proyecto y tiene una apertura hacia el norte para ir a la falda. En la audiencia pública todas las autoridades de Punilla hablaron de una autovía. Y incluso ahora estamos teniendo en el pueblo mediciones que nadie nos da explicaciones de qué se trata. Hay mucha desinformación, no nos han informado, inclusive los vecinos de acá de la zona no saben qué va a pasar. La protesta de los vecinos de San Roque por la construcción de una autovía de montaña llegó a la justicia y esperan la resolución de cautelares cuyos rechazos previos fueron apelados. Básicamente, bueno, la idea es frenar las obras, por lo menos de este tercer tramo del proyecto que abarca esta destrucción en las laderas de acá de San Roque, por todo lo que implica estos servicios ambientales que se pierden y que detrás, además en paralelo a toda esta situación ambiental, está de fondo que esto es parte de un proyecto integral que han dividido en tramos para así flagrantemente violar leyes, porque esto se tiene que hacer un impacto acumulativo, un estudio estratégico de cómo la obra en toda su magnitud va a impactar en el ambiente. No un parchecito acá y otro acá y hasta que lleguemos a empalmar como en el camino del cuadrado. Esto lo que esconde detrás es un gran negocio inmobiliario, ¿Y qué estás haciendo con la cabeza?